Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero darle las gracias a todos por el amor y el apoyo que siempre me brindan. Gracias de verdad, gracias por las suscripciones, gracias por los me gusta, gracias por los comentarios. Bueno, aquí les traigo el tarot amor para el signo de cáncer. Estamos haciendo el signo por el mes completo de marzo de 2020, lo estamos haciendo bien extendido. Estamos haciendo el crucelta, estamos dando consejos, estamos buscando oráculos. Bueno, un poquito de mí, soy la diva del tarot, ustedes me bautizaron con ese nombre, ustedes mismos mis seguidores. Soy una tarotista vidente, medium, que ha adornado mi canal, mi vida, con testimonios fuertes. Testimonios de predicciones, testimonios de trabajo energéticos, donde se desbloquean, donde se abren caminos, se avanza. Bendecida grandemente por mi Dios y bueno, por mis guías y Samir Arcángel, que trabajo con él mano a mano. Él está siempre conmigo, mi rey, mi protector, mi maestro. Así es que bueno, un poquito de mí, nada más. Para todas las personas que no me conocen, ¿verdad? Suscríbanse al canal y vamos a esperar darle a ustedes también lo mejor, claro que sí. Vamos a ver las energías. Primero vamos a trabajar con el tarot de los ángeles guardianes. Vamos a sacar la energía para ti en el mes de marzo, cáncer, cáncerianos. Personas nacidas del 21 de junio al 22 de julio. Vamos a ver las energías que te van a mover en este mes de marzo 2020. Abra su corazón. Deje que el amor crezca y se expanda a su alrededor. Lleva esperándolo desde hace mucho tiempo y el momento acaba de llegar. Elija con el corazón y siga el camino que le lleve hacia una vida feliz y saludable. Elige el amor. Abre tu corazón. Si has pasado por situaciones donde tal vez los enamorados, ¿verdad? No has sido feliz o no te han correspondido igual que tú. Si no te han dado lo mismo que tú has dado. Si has tenido mal sabor en relaciones anteriores. Elige ser feliz. Elige darte la oportunidad de avanzar. ¿Ok? Una carta muy linda. Muy bella los enamorados. Así es que, bueno. Vamos a empezar con la lectura. Vamos a hacer la crucelta. Estoy esperando que sea una tirada positiva. Porque salió una carta tan linda como los enamorados. Donde tal vez este... Nuevos comienzos. Nuevos comienzos para ti. Cáncer. Estás lidiando con algo nuevo. O sea, con una nueva persona o con alguien de tu pasado. Es una situación totalmente nueva. Una situación donde encuentras que o van a empezar de cero o vas a empezar algo de cero. ¿Verdad? Claro que sí. Vamos a ver. A pedirle a los guías, seres de luz. Los ángeles y arcángeles al universo. A los astros. Que pongan las cartas donde deben de ir. En la posición correcta. Para darte a ti cáncer. La mejor de las lecturas. Y la mejor de las interpretaciones. Vamos a poner esto en mano de nuestro rey. Maestro. San Miguel Arcángel. Y que nos proteja de todas las situaciones difíciles. Amén. Vamos entonces a tomar el monto del medio. Vamos a empezar. Vamos a dejar esto aquí. ¿Verdad? Energía principal. También junto a Abre. Señora, abra su corazón. Si ustedes se ponen a ver esas dos cartas. Nuevos comienzos. Darse la oportunidad. Las influencias. Comunicaciones. Algo nuevo. El mago es algo nuevo. ¿Ok? También te sale aquí una nueva oportunidad. Te abres camino a algo nuevo. Estás experimentando una nueva sensación. Hay oportunidades también de viajar. De conocer nuevos lugares. De tal vez comunicarte con personas de otro lugar. Lo que te está bloqueando. El cinco es la tristeza anterior. Parece que has pasado por tristezas anteriores. Y a veces como que te recoges un poquito. Te da miedo. Como que te da miedo. Porque la verdad que dejaste en tu espalda el amor. Algo muy triste te pasó a ti. Cáncer. Que tomaste. Tuviste una experiencia muy triste. En tu vida. Y eso te bloquea. Deja las cosas del pasado atrás. Si te vas a dar una nueva oportunidad con esta persona o con otra. Cierra ciclos. Aquí arriba tus esperanzas. Que aún no se han realizado. Pero pueden realizarse el 10 de copas. El ser feliz. Una relación estable. Una relación que te sume. Una relación que te dé. Una relación que te haga sentir importante. Una relación donde te sientas pleno, plena. Una relación donde tú veas que tú le importes. Esa persona, eso es tan importante. Muchas relaciones se acaban diariamente. Porque uno de los dos se siente vacío. Y uno le dice a la pareja. Mira, me siento mal. No me siento bien. Y a veces eres hasta ignorado. Claro que sí. Eso es lo que tú quieres. Y se te puede dar. Eso está en tu camino. ¿Qué es lo que ya tú has vivido? La base. Tú has vivido relaciones grandes. Relaciones importantes. Relaciones que te han dado. Has tratado de buscar la felicidad. Has estado cerca para encontrarlo. Pero realmente siempre hay algo como que te tronchó. Como que tú tienes esa espinita ahí. ¿Qué es lo que está pasando de tu vida? El rey de espada. Una persona que te ha dado mucho de qué pensar. Una persona que ha sido muy rígido contigo. Rígida. Una persona que puede ser un signo de aire. Una persona aire puede ser Géminis, Libra y Acuario. Aquí yo veo que esta persona se está saliendo de tu vida. Está hasta de frente a afuera. Esta persona se va de tu vida. O está saliendo o ya salió de tu vida. ¿Qué te viene? Te viene... Vas a sentirte con dudas sobre una nueva relación. Vas a estar lidiando con situaciones de... Tal vez esta persona tiene otra gente en su vida. Esta persona nueva. O está cerrando ciclo y tú te sientes un poco como la defensiva. Porque has pasado ya experiencias pasadas. Puede ser también que tu ex te enteres de cosas de tu ex que te van a estar moviendo en estas próximas semanas. No tanto como que te importe, pero agravan ese dolor. ¿Ok? Y por eso se te hace tan difícil cerrar ciclos. ¿Cómo te vas a sentir el caballo de espada? Te vas a sentir que las cosas van a llegar a ti sin tú estarlas buscando. Van a venir noticias, te vas a enterar de cosas, vas a poner cosas... Es como un paso, como un rompecabezas. Como que vas a empezar a poner fichas. Y te vas a ir dando cuenta de que las cosas pasaron de una forma porque pasaron así y porque pasaron. Y te vas a decir a ti mismo o a ti mismo, wow, con razón esto, con razón aquello. Son noticias que te van a dar una claridad en tu mente. ¿Ok? Porque vas a estar pensando mucho, vas a estar en tomas de decisiones grandes por medio de esas noticias, de esas informaciones que te llegan. Perdón. Esta persona en el pasado te amó y todavía te ama. Esta persona a pesar de cualquier situación te amó y te ama. Tú estás ahora entre dos aguas, puedo ver. Algo que se va y algo que puede llegar. Aquí yo veo que lo que te da miedo o lo que tú deseas es el siete de oro. Es que las cosas se te manejen bien. Tú no quieres fracasar. Tú quieres que cualquier situación que tú tomes, cualquier decisión, que sea muy seguro. Te tratas de cuidar, tratas de pensar mucho para tomar decisiones. ¿Ok? Vamos a ver ahora tu resultado final. La victoria. El cinco, después de mucho pleito, de muchos problemas. Esta carta, el cinco de bastos, es situaciones donde tú has estado luchando. Pero los bastos son victorias. Lo que quiere decir que a pesar de cualquier lucha, cualquier problema, tú vas a salir victorioso o victoriosa. Ok, aquí te saco dos cartas más. Ok, tú vas a triunfar. Vas a cerrar un ciclo. Vas a cerrar un ciclo para algo nuevo. Para un nuevo amor. Ok, yo pienso que todo va a depender de ti. Seguir el camino en el que andabas, que todavía no se ha cerrado completamente. O comenzar algo nuevo con una persona. Aquí te viene un nuevo comienzo. Después de tanta lucha, de tanto dolor, de tanto aprendizaje. Ahí te viene un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo con alguien nuevo. Ok, parece que esta persona te va a traer algo nuevo en tu vida. Una felicidad. Van a haber encuentros. Van a haber nuevas chispas. Aquí yo veo que tú cierras ciclos. Cierras ciclos con alguien que te causó mucho dolor, que se alejó de tu vida. Con alguien que estuvo en tu vida muy fuertemente. Puede ser tu ex esposo, tu ex esposa. Una persona con que conviviste. Una persona que te dio mucho dolor en el pasado. Tú cierras ese ciclo. Para mí es un nuevo comienzo para ti. No sé si es lamentable para ti o tú querías volver. Tú puedes tener la posibilidad de que hay opciones para ti. Ok. Abre tu corazón a cosas nuevas. Abre tu corazón, cáncer, a cosas nuevas. Vamos a ver qué te dice el oráculo de amor y luz de Dorín Virtio. Amor y luz de Dorín Virtio. Ok. Vamos a ver sobre esta situación que se ve un poquito compleja. Para ti cáncer. Vamos a ver cuál es el consejo. Sigue la senda correcta para ti. Feliz es el hombre que soporta la prueba. Lo que te quiero decir es que tú eres que tiene que tomar decisión. Tú quieres seguir en ese camino que fue tan duro para ti. Que vienen tal vez nuevas promesas de esta persona. O quieres empezar algo nuevo. Tú vas a tener la opción de decidir. Ok. Hay un nuevo comienzo para ti. Abre tu corazón. Abre tu corazón. A lo que tú realmente quieras. A lo que te hace feliz. Ok. Haz lo que te haga feliz. Cáncer. Ok. Vamos a ver ahora los ángeles del romance. Vamos a ver con los ángeles del romance. Qué situación puedes estar. Información puedes estar necesitando. Ya para cerrar este mes para ti de marzo. Cáncer. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Del romance. Déjelo estar. Deje que la situación prosiga hasta su fin. Lo que te quiero decir es que tómate tu tiempo. Aquí tú tienes opciones como te dije. Tienes opciones de algo nuevo o algo de tu pasado. Deja que las cosas se manejen sol y que las cosas fluyan. Déjelo estar es dejar fluir. Deja fluir. Ok. Ese va a ser el título para ti. Cáncer. Dejar fluir. Entre un nuevo comienzo. O abrir tu corazón de nuevo. A el pasado. Ese va a ser tu título. Un beso. Bendiciones para todos ustedes. Suscríbanse al canal. Espero que le haya traído un poco de luz. Tienes opciones. Qué bueno. Cáncer. Tomar decisiones inteligentes. Pensar las cosas. Y que Dios te bendiga. Un besito. Un besito.